Viernes de Nudos 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 lo inserto por el ojo del anzuelo y vuelvo y le doy otra vueltecita, o sea así, así como ustedes lo ven aquí, siempre, siempre tengo la costumbre de darle doble vuelta al anzuelo, así, como ustedes lo ven, a todo lo que hago pues, señuelo, anzuelo o girador, le hago así pues, depende del nudo pues, pero lo hago así, entonces, este es el primer paso, el siguiente paso es llevar la línea final acá, y lo que voy a hacer es doblarla aquí, aquí ustedes lo van a ver más fácil, lo voy a hacer con esta, con esta ilustración, entonces sería doblar aquí y esta línea final va a abrazar estas otras dos, unas seis veces, seis veces vueltas, entonces el San Diego Jan tiene una variación entre uno y otro, hay gente que lo que hace, ya les voy a mostrar, entonces les voy a mostrar la primera, entonces yo lo que hago es meterle este dedo aquí del corazón que llaman, se lo meto aquí al doblez y con mis otros cuatro dedos que son estos, siempre hago mis nudos, dos, tres, cuatro, hay que hacerlo seis veces, yo por propósito del video, como esto es tan grueso, no le voy a dar tantas vueltas, ahí le di cuatro, pongámosle que le di seis, entonces las variaciones del San Diego es una, que hay gente que lo mete por aquí por el ojo que queda aquí al lado del anzuelo, como ustedes lo ven, hay gente que lo mete por aquí y lo devuelve por donde tengo mi dedo del corazón aquí, por donde hice mi loop, entonces ya lo metí por el ojo de allá y lo devuelvo por el loop, tengo que cerrar aquí, como ustedes ven aquí, voy cerrando la línea final, que sería esta, voy cerrando, cerrando y ya después, jalo la línea principal y ella se viene para acá, así quedaría un San Diego Jam, aquí ustedes lo ven pues muy bultoso, pero, pero así quedaría, es un nudo muy, muy, muy bonito y muy confiable, como lo he dicho ya mil veces, entonces esta sería la primera variación del San Diego Jam, como ustedes vieron, lo metí por el loop que quedó, que quedó creado al lado del anzuelo, aquí, ya les voy a hacer la otra variacióncita, espero que esta se haya entendido, verdad, es muy fácil, pues aquí no tiene, uno pierde como, como haciendo este nudo, de verdad que, hasta un niño lo hace, lo bueno de los nudos finos y fáciles de hacer, es que hasta en la oscuridad los hacemos, entonces, o hasta con los ojos cerrados, entonces, por eso yo digo que hay que practicar mucho los nudos, mucho, mucho, entonces, vamos de nuevo a hacer la otra variación del San Diego Jam, lo meto, lo vuelvo y lo introduzco, pues por el, por el ojo del, del anzuelo, como siempre hago con todos mis nudos, acá, la siguiente sería, entonces, doblar aquí, con el, con este dedo al corazón, y, ya, procedemos, pues a, abrazar estas dos líneas, así, entonces, ya no lo voy a meter por este loop, de aquí, que está al lado del, del anzuelo, sino que lo voy a devolver directamente por el loop, que creé con mi, con mi dedo al corazón, cualquiera de los dos, queda igual de fino, entonces, Bienvenido.